Para dar inicio a esta reunión, le solicito a la diputada secretaria en funciones, la licenciada Pilar Gómez, que tenga bien pasar lista de asistencia a los miembros de esta comisión. Por instrucciones de la presidencia, se va a pasar lista de asistencia. Diputado Félix Fernando García Guiart. Presente. Diputada Esther García Encina. Muy bien. Se incorpora. Diputada de la Voz, presente. Diputado Francisco Javier Garzalcos. Presente. Diputada secretaria. No funciona. Diputada Sara Roxana Gómez Pérez. Diputado Yudo Sierra Maguera Tame. Diputada Yalir Abdalá Carmona. Presente. Abdalá. Hay una asistencia de cinco, seis integrantes de esta comisión, por lo tanto existe el quórum requerido para celebrar la presente reunión. Y así tiene la diputada Esther García Encina, que es la que pongo como secretaria. Buenos días. Bienvenida diputada, secretaria, a esta comisión de justicia. Javira cuenta de que existe el quórum requerido para dar inicio de esta reunión, se declara abierta la misma, siendo las 10 horas con 11 minutos de este día, primero de abril del año 2020. Pasamos al siguiente punto. Nuevamente a la secretaria le solicito que tenga bien la lectura al proyecto del orden del día. El orden del día es el siguiente. Lista de asistencia. Segundo, declaración de quórum y apertura de la reunión de trabajo. Tercero, aprobación del orden del día. Cuarto, análisis de la propuesta de nombramiento recaído en la ciudadana Ana Verónica Reyes Díaz, para el cargo de consejera del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado. Quinto, formulación y aprobación, en su caso, del proyecto de dictamen. Sexto, asuntos generales. Séptimo, clausura de la reunión de trabajo. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputada. Una vez conocido el proyecto del orden del día, procederemos a someterlo a votación de las y los integrantes de esta comisión. Quienes estén a favor del mismo, sirvanse a manifestarnos levantando su mano derecha. Ha sido aprobada el orden del día, hecho de su conocimiento por unanimidad. Pasamos al siguiente punto cuarto, el análisis de la propuesta. Compañeras, compañeros diputados, toda vez que ha sido aprobada el orden del día y para dar inicio al procedimiento que el día de hoy nos ocupa, me permito señalar que la fracción segunda del artículo 106 de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas establece que el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado se integrará por cinco consejeros, uno de los cuales será el presidente del Supremo Tribunal de Justicia, quien lo presidirá. Dos serán nombrados por el Congreso del Estado, propuesta del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia. Uno será designado por el Congreso del Estado, propuesta de la Junta de Coordinación Política. Y uno más designado por el Ejecutivo Estatal. En los términos de la propia Constitución y las leyes secundarias, asimismo, los consejeros durarán en su encargo seis años y serán sustituidos de manera escalonada y no podrán ser designados para un periodo inmediato posterior. Actualmente, cabe señalar que dicho órgano se encuentra conformado de la siguiente manera. Lo preside el licenciado Horacio Ortiz Renan y sus demás integrantes son el licenciado Dagoberto Aníbal Herrera Lugo, propuesto por el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, el consejero Jorge Alejandro Durkham Infante, quien fue propuesto por la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, y el consejero Raúl Robles Caballero, designado por el Ejecutivo Estatal. Ahora bien, cabe señalar que la propuesta que hoy nos ocupa se deriva de la vacante que ha dejado la licenciada Elvira Vallejo Contreras, quien fuera nombrada propuesta del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. En virtud de lo anterior, y toda vez que, como se ha mencionado, ya ha concluido el periodo de encargo de la consejera Elvira Vallejo Contreras, este Congreso del Estado recibió propuesta al cargo y la turnó el día 18 de marzo del presente año, misma que fuera hecha por el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, para ocupar el cargo de consejera del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas, y recaída en la ciudadana Ana Verónica Reyes Díaz. Ahora bien, quiero puntualizar que tanto la propuesta como el expediente integrado con las documentales respectivas fue hecho llegar con la debida anticipación, tanto de manera física como electrónica, a las y los integrantes de esta comisión, es decir, desde el día 19 de marzo del actual. En este tenor, daremos inicio con la revisión del expediente relativo a la propuesta recaída en la ciudadana Ana Verónica Reyes Díaz. En ese sentido, informo a ustedes, compañeros y compañeras, que se recibió, como se dijo con alteración, el oficio con propuesta que formula el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia a favor de la licenciada Ana Verónica Reyes Díaz, para que ocupe el cargo de consejera del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado por un periodo de seis años, signado dicho oficio por el magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, el licenciado Horacio Ortiz Renan. En tal virtud, solicito a la diputada secretaria de lectura a los artículos relativos al procedimiento de nombramiento que nos ocupa. Con gusto, presidente. En primer término, es preciso mencionar que la facultad para designar el cargo que nos ocupa se fundamenta con base a lo establecido en la Constitución Política del Estado de Tamaulipas, de manera específica en la fracción vigésima primera del artículo 58, que establece que es la facultad del Congreso elegir y remover a los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado y a los consejeros de la Judicatura en los términos que se establece la presente Constitución. Ahora bien, en cuanto hace al procedimiento, la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Interno del Congreso del Estado establece los siguientes artículos. Artículo 133. Primero. Para efectos de los nombramientos o ratificaciones, según sea el caso de magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Poder Judicial del Estado, magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa, de los titulares de los órganos internos de control, de los órganos constitucionalmente autónomos, del titular de la Presidencia y de los integrantes del Consejo Consultivo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas, de los comisionados del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas, del Fiscal General de Justicia del Estado y del titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, se seguirá el procedimiento señalado en esta sección y, en su caso, el de las leyes que correspondan. En tratándose de otros nombramientos, cuyo perfeccionamiento requiera del concurso de la mayoría del Pleno del Congreso, sólo se requerirá la formulación y aprobación del dictamen correspondiente. Artículo 134. Los nombramientos previstos en los párrafos 1 y 2 del artículo anterior requieren la integración de un expediente en el que se contengan, inciso A, designación hecha por el órgano competente, sujeta a la aprobación o ratificación del Congreso o propuesta hecha por el órgano competente para la designación del Congreso. Inciso B, expediente con documentos públicos que acrediten el cumplimiento de los requisitos constitucionales ilegales para desempeñar el cargo y, inciso C, datos biográficos de la persona nombrada, destacándose aquellas actividades relacionadas con su idoneidad para desempeñar el cargo para el que se le ha nombrado o para cuya designación se propone. Recibida la designación o propuesta correspondiente, la Comisión Ordinaria Competente o la Diputación Permanente, en su caso, analizarán si la persona nombrada reúne los requisitos constitucionales ilegales para que se prevén para el desempeño del cargo. En su caso, en caso afirmativo, tratándose de los nombramientos o ratificaciones señalados en el párrafo primero del artículo que antecede, se propondrá fecha para que la persona nombrada o propuesta asita una reunión de trabajo con la Comisión o la Diputación Permanente en su caso. Número tercero, si la determinación del análisis del cumplimiento de los requisitos constitucionales ilegales es negativa, se hará la comunicación del caso a la Junta de Coordinación Política. En este supuesto, se presenta ante el órgano de gobierno o la instancia a quien compete la designación o propuesta del caso. El resultado del análisis sobre la ausencia de cumplimiento de los requisitos constitucionales ilegales a fin de que se determine si se modifica la designación o la propuesta, según el caso. Sexto, en el caso de los nombramientos previstos en el párrafo segundo del artículo anterior, si el expediente al que hace referencia el párrafo primero de este artículo contiene las documentales requeridas para su integración, además de cumplir con los requisitos constitucionales ilegales para desempeñar el cargo, se procederá a la formulación del dictamen correspondiente, sin necesidad de llevar a cabo la reunión de trabajo o entrevista. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputada secretaria. En atención a lo dispuesto a los receptos legales antes referidos, es de tomar en cuenta que el nombramiento que nos ocupa se sigue a lo establecido en el artículo 133, numeral 2 de la ley interna de este Congreso. Ahora bien, por lo que corresponde al procedimiento de revisión, la misma se efectuará por parte de este órgano parlamentario, determinando si el expediente integrado da cumplimiento a las siguientes premisas. Uno, si la propuesta hecha ha sido efectuada por el órgano competente. Dos, si los documentos exhibidos permiten asumir que se encuentran satisfechos los requisitos constitucionales ilegales. Tres, si los datos biográficos acreditan la idoneidad para desempeñar el cargo. En ese sentido, iniciaremos con el análisis de la propuesta de designación al cargo de consejera del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, recaído en la licenciada Ana Verónica Reyes Díaz, disignado por el licenciado Horacio Ortiz Renan, en su carácter de magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, y en virtud de lo expuesto, me permito poner a su consideración la valoración que concierne a la primera de las premisas, que corresponde al hecho de si la propuesta que nos ocupa ha sido efectuada por el órgano competente, por lo que solicito a la diputada secretaria de lectura al oficio de propuesta. Diputado Gerardo Peña Flores, Presidente de la Junta de Coordinación Política del Honorable Congreso del Estado, de conformidad con los artículos 106, fracción segunda, párrafo segundo, y 114, apartado A, fracción vigésima octava de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas, 20, fracción vigésima novena, y 121, párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial, por su conducto me permito remitir a esa soberanía popular el acuerdo tomado en la sesión plenaria celebrada el 14 de enero en curso, relativo a la propuesta que formula el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia en favor de la maestra Ana Verónica Reyes Díaz, para que ocupe el cargo de consejera en el Consejo de la Judicatura del Estado, en sustitución de la licenciada Elvira Vallejo Contreras, a quien concluyó en dicho cargo el 31 de diciembre de 2018. A este respecto, remito copia certificada de acuerdo plenario que se hace referencia. Asimismo, con el fin de acreditar el cumplimiento de los requisitos exigidos por los artículos 106, fracción segunda, párrafo cuarto, y 111 de la Constitución Política del Estado, adjunto al presente oficio el expediente de la maestra Ana Verónica Reyes Díaz, que se integra con copia certificada de los siguientes documentos. Inciso A, acta de nacimiento. B, constancia de residencia. C, título y cédula profesional de licenciado en derecho legalmente expedidos. D, carta de no inhabilitación. E, carta de no antecedentes penales. F, escrito que contiene la manifestación bajo protesta de decir verdad no haber ocupado durante el año previo los cargos de gobernador, secretario, su equivalente, procurador general de justicia o diputado local, así como no tener parentesco por consanguinidad hasta el cuarto grado o por afinidad hasta el segundo con alguno de los integrantes del Supremo Tribunal de Justicia o de los consejeros de la Judicatura Estatal. G, certificación de nombramientos expedidos por el Poder Judicial del Estado, y H, relación de datos biográficos donde se destacan las actividades relacionadas con su idoneidad para desempeñar el cargo. En mérito de lo anterior, mucho reconoceré usted el que, previa implementación del procedimiento respectivo, tenga bien someter al Pleno Legislativo dicha propuesta para los efectos que establecen la fracción vigésima primera y... 37 del artículo 58 de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas. Sin otro particular, me es grato reiterar la seguridad de mi consideración distinguida. Atentamente, el Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Magistrado Horacio Ortiz Renan. Es cuanto, diputado Presidente. Asimismo, me permito señalar que de manera justa de este oficio se realizó el acuerdo asignado por el Supremo Tribunal de Justicia en el que se aprueba la propuesta de la licenciada Ana Verónica Reyes Díaz al cargo de referencia. Muy bien, gracias, secretaria. Diputadas y diputados, tomando en consideración que la propuesta ha sido leída por la diputada secretaria de esta comisión, ha sido hecha por la autoridad competente, es decir, por el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia, lo que nos permite afirmar de manera irrefutable que la propuesta se encuentra ajustada a la norma legal citada con antelación. Por lo tanto, quienes estén a favor, sirva a sindicarlo en los términos de ley, alzando su mano derecha. Adelante, diputada. Yo creo que nada más es necesario que cambie el oficio a quien va dirigido. Tiene que ir dirigido al Presidente del Congreso, en este caso, la Presidenta del Congreso, que es la diputada Sara Roxana Gómez Pérez, que es la que tiene la personalidad que representa ahorita al Congreso. O sea, nada más que hagan el cambio del oficio, que vaya dirigido a la Presidenta del Congreso. Se hace en cualquier otro trámite. Creo que nada más sería eso que lo cambiaran. Digo, podemos seguir el proceso, nada más que cambien el oficio, ¿verdad? Gracias. Gracias. Se toma en cuenta, diputada, nada más referirle al respecto que precisamente está debidamente representada entre la Junta de Coordinación Política, todas las fuerzas ahí representadas, y lo cual fue también debidamente validado. Si alguien tiene algún otro comentario al respecto, si no, lo sometemos a votación al respecto de la propuesta de la diputada. Aprovecho la oportunidad para darle bienvenida a la diputada de Rivera. Gracias, gracias, compañero diputado. Ya me regreso el micrófono. Compañeros, sí, yo me apego a la recomendación que hace la compañera diputada Yalil. Creo que para que no haya ninguna situación, algo que pueda contravenir al trabajo que hagamos aquí en esta comisión, creo que sí debemos respetarnos y apegarnos a lo que administrativamente o jurídicamente sea lo correcto o lo legal. Solicitar, yo creo que no hay ningún problema, que ese oficio sea dirigido a la compañera diputada Roxana, que es la presidenta actualmente de la mesa. Y no pongo en duda lo que comenta el compañero presidente, que ese oficio ya fue considerado en la Jucopo y que en la Jucopo tomamos acuerdos efectivamente, pero creo que hay que darle el curso que corresponda para validar de una mejor manera lo que aquí hagamos. Gracias. Gracias diputada, si están de acuerdo, lo votamos en el sentido de las propuestas ustedes mencionadas, en los términos que se encuentran. Como está ahorita, los que estén de acuerdo, le voy a pedir si sirvan levantar su mano, los que estén de acuerdo en el sentido que se encuentran, tomando desde luego en cuenta lo que ya se expresó aquí por las compañeras diputadas. ¿Es momento de votar? ¿Es que esté de acuerdo? Con la mano derecha, por favor. Como sea su pensamiento, compañero. Entonces, a favor. Uno, dos, tres, cuatro. No hay indicaciones, compañeras, si no voto. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones no hay? ¿Ok? Les informo que la propuesta ha sido aprobada por mayoría de los y las presentes. Por lo cual, continuamos con el desahogo de la presente comisión. Diputadas y diputados, con el análisis de los documentos que integran el expediente que nos ocupa, para verificar si los mismos satisfacen los requisitos constitucionales y legales exigidos para el cargo que nos ocupa. Por lo cual, solicito a la diputada secretaria que se sirva a dar cuenta si la propuesta acredita con los documentos anexos al expediente original los requisitos establecidos en los artículos 111 y 112 de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas. Siguiente. ¿Acredita ser mexicana por nacimiento, ciudadana del Estado en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles, y haber residido en el país durante los dos años anteriores al día de la designación, si es nativa del Estado, o haber residido en el Estado por más de cinco años ininterrumpidos e inmediatamente anteriores a la fecha de la designación, en caso de no ser nativa, salvo que en esas hipótesis la ausencia obedezca al cumplimiento de un servicio público? Secretaria. Sí, lo acredita con copia certificada del acta de nacimiento número 1695, con número de folio A28-196-25, expedida por la ciudadana oficial primero del registro civil de la Secretaría General del Gobierno del Estado de Tamaulipas. Copia simple de la credencial para votar con fotografía expedida por el instituto de la instituto federal electoral y con la constancia de residencia número 016-2018-OFM, expedido por el oficial mayor del revolucionario Ayuntamiento de Río Bravo, Tamaulipas. Gracias, solicito informar a este pleno de comisión, si la C. Ana Verónica Reyes Díaz acredita tener cuando menos 35 años cumplidos el día de su designación. Sí, lo acredita con la presentación del acta de nacimiento referida con antelación, por lo que se precisa que la persona propuesta cuenta con más de 35 años de edad. Muy bien, procederemos al requisito respecto si la persona propuesta posee título profesional de licenciado de derecho o su equivalente, expedido por lo menos con 10 años de anterioridad al día de la designación por autoridad o institución legalmente facultada para ello. Sí, lo acredita con copia certificada del título de licenciado de derecho expedido por la Universidad México-Americana del Norte de fecha 7 de abril de 1999 y copia certificada de la cédula profesional número 2905-717, expedida el 20 de agosto de 1999 por la Dirección General de Profesiones. De la Secretaría de Educación Pública que le autoriza para el ejercicio de la profesión de licenciado en derecho. Ambas copias suscritas por la licenciada María del Carmen Treliño Cisneros, notaria pública titular número 77, con lo cual se da por satisfecho el requisito de haber sido el título profesional con 10 años de anterioridad al día de la designación por la autoridad o institución legalmente. facultado para él. Gracias. Ahora bien, ¿acredita la ciudadana propuesta el requisito de no haber ocupado por lo menos durante el año previo al día de la designación los cargos de gobernador, secretario o su equivalente, fiscal general de justicia o diputado local en el Estado? Sí, lo acredita mediante escrito bajo protesta a decir verdad en el que manifiesta que no se encuentra en ninguno de los supuestos señalados por la fracción cuarta del artículo 111 de la Constitución Política Local. Acredita la licenciada Verónica Reyes Díaz gozar de buena reputación y no haber sido condenada por delito intencional que amerite pena corporal de más de un año de prisión, pero si se tratara de robo, peculado, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que lastime seriamente la buena fama en el concepto público, quedará inhabilitada para el cargo, cualquiera que haya sido la pena. Si lo acredita, presenta carta de no antecedentes penales expedida por el director de control de procesos de la Procuraduría General de Justicia del Estado, ahora Fiscalía General de Justicia, así como también constancia de no inhabilitación expedida por el director de responsabilidades y situación patrimonial de la Contraloría Gubernamental del Gobierno del Estado. Por lo tanto, se tiene por acreditado el requisito de referencia. Se justifica que no existe parentesco por consagrinidad, hasta por el cuarto grado o por afinidad, hasta el segundo, entre dos o más personas integrantes del Supremo Tribunal de Justicia del Estado o Consejo de la Judicatura. Sí, lo acredita con carta bajo protesta a decir verdad, en la que declara que no se encuentran los supuestos antes mencionados y establecidos en el párrafo primero del artículo 112 de la Constitución Política Local. En ese tenor, me permito mencionar que de la verificación efectuada al expediente de la persona propuesta, se concluye que en el mismo se cuenta con los documentos públicos que acreditan el cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales para desempeñar el cargo que hoy nos ocupa. Compañeras y compañeros, procederemos a desahogar la siguiente fase del procedimiento, por lo que conformidad con lo establecido en el inciso C del artículo 134 de la Ley Interna de este Congreso del Estado, nos pronunciaremos si respecto de los datos biográficos que obran en el expediente de la propuesta, se acredita la idoneidad para desempeñar el cargo de consejera del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, por lo tanto, me permito solicitar a la diputada secretaria de lectura a los datos biográficos de la ciudadana Ana Verónica Reyes Díaz para verificar si de acuerdo a los elementos personales y datos curriculares resulta idónea para ser nombrada al cargo de referencia. Con gusto, Presidente. Del análisis de los datos biográficos, se aprecia que la ciudadana Ana Verónica Reyes Díaz es originaria de Río Bravó, Tamaulipas, de profesión licenciada en Derecho, egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad México-Americana del Norte. Asimismo, se constata en el currículum de la licenciada Ana Verónica Reyes Díaz que la misma acredita una trayectoria y desarrollo profesional iniciando como oficinista C de mayo de 1996 a marzo de 2001 y como secretaria relatora de marzo de 2001 a abril de 2007. Ambos supuestos en el juzgado civil y familiar del XIV Distrito Judicial en Río Bravo, Tamaulipas. Posteriormente, se desempeñó como secretaria de estudio y cuenta en el Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas de abril de 2007 a diciembre de 2007. Asimismo, fue nombrada secretaria proyectista de enero a febrero de 2008. Así como juez de primera instancia civil del primero de marzo de 2008 al 16 de agosto de 2011 en el juzgado de primera instancia civil y familiar del XIII Distrito Judicial en el Estado. Así también como juez de primera instancia familiar del juzgado primero de primera instancia familiar del V Distrito Judicial en el Estado de Tamaulipas del 17 de agosto de 2011. al 20 de febrero de 2015. Actualmente, se desempeña como juez del juzgado a primera instancia civil y familiar del XIII Distrito Judicial en el Estado de Tamaulipas del 23 de febrero de 2015 a la fecha. De igual manera, cuenta con experiencia laboral en la docencia desde el año 2001. Uno, como catedrática en la Universidad del Atlántico, en la Universidad del Noreste de México y en la Universidad Autónoma de Tamaulipas en la ciudad de Río Bravo, Tamaulipas. Impartiendo asignaturas como Introducción al Derecho, al Estudio del Derecho, Derecho Civil, Derecho Medioctil, Derecho Familiar, Derecho Procesal Civil, Derecho Constitucional y Amparo en la materia de Derechos Humanos. Lo anterior, tanto en licenciatura como en maestría y en cursos de titulación de carrera. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, secretaria. Es así que de la precedente revisión de los elementos análisis personales y curriculares en cuanto a elementos objetivos, se considera que la licenciada Ana Verónica Reyes Díaz es una abogada capaz, idónea y apta para servir a la sociedad tamalipeca en el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado. Punto número 5, quinto, formulación y aprobación en su caso del proyecto de dictamen. Ahora bien, con fundamento lo dispuesto en el párrafo sexto del artículo 134 de la Ley Interna de este Congreso del Estado, que establece que en el caso de nombramientos previstos en el párrafo 2 del artículo anterior, si el expediente de la persona propuesta contiene las documentales requeridas para su integración, además de cumplir con los requisitos constitucionales y legales para desempeñar el cargo, se procederá a la formulación del dictamen correspondiente sin necesidad de llevar a cabo la reunión de trabajo o entrevista. Con lo que al respecto, me permito mencionar lo siguiente. Tomando en cuenta el desarrollo de la presente reunión de trabajo y toda vez que se ha ido desahogando el procedimiento respectivo, considero que han sido acreditados debidamente los requisitos constitucionales dispuestos en los artículos 106, fracción segunda, 111 y 112, párrafo primero de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas, mediante los documentales que obran en el expediente de mérito, adjuntas a la propuesta que formula el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado en favor de la licenciada Ana Verónica Reyes Díaz, para que ocupe el cargo de consejera en el Consejo de la Judicatura del Estado, propuesta que fuera presentada por unanimidad, competente en tiempo y forma. De igual manera, y tomando en consideración los datos curriculares que se han expuesto, así como la documentación relacionada que versa dentro del expediente ya referido, estos han sido cotejados ante ustedes, y en ese sentido, dicha documentación nos permite confirmar de manera fehaciente que la persona propuesta reúne los requisitos constitucionales exigidos, ya que por su experiencia y buen desempeño en la Administración en impartición de justicia, el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado ha considerado que la misma es idónea para desempeñar el cargo aludido, conforme a lo dispuesto por el artículo 106, fracción segunda, de la Constitución Política Local. En ese sentido, hemos podido constatar que su labor ha sido destacada, puesto que dentro del Poder Judicial se ha desempeñado como oficinista, secretaria regatora, secretaria de estudio y cuenta, secretaria proyectista, juez de primera instancia. Aunado a lo anterior, es de resaltar la gran vocación de servicio de la ciudadana. Ello le viene a otorgar gran valía, toda vez que la persona propuesta al cargo aludido, es una profesionalista con experiencia y conoce de primera mano las fortalezas y las áreas de oportunidad con que cuenta el Poder Judicial del Estado. En tal virtud, considero que la licenciada Ana Verónica Reyes Díaz es una persona capaz, profesional y apta para servir en favor de los habitantes de Tamaulipas, además de haber acreditado los requisitos constitucionales y legales al cargo, por lo que estimo procedente la propuesta de mérito. Es por ello, compañeras y compañeros diputados, que de manera respetuosa solicito su voto a favor de la misma. En ese sentido, corresponde a este órgano parlamentario, con base en lo antes expuesto, emitir el dictamen respectivo, por tal virtud solicito a la diputada secretaria consulte si alguien desea participar respecto del procedimiento que hemos desarrollado, con relación al cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales, así como respecto de emitir el dictamen en sentido favorable, con base en los lineamientos descritos por el uso de la voz. Con gusto, presidente. Por instrucciones de la presidencia, se consulta si alguien desea hacer uso de la voz. al no haber participaciones, me permito consultar a las y los integrantes de este órgano parlamentario y su parecer con relación a la propuesta preferida. muy bien, nadie. Pues quienes estén a favor, sirva al sindicarlo en los términos de ley alzando su mano derecha. Quienes estén a favor. Ha sido aprobada la propuesta por unanimidad de las y los precedentes. En tal virtud, se instruye a los servicios parlamentarios para el que realice el proyecto de dictamen, sustentándolo en las consideraciones emitidas en cada una de las etapas del procedimiento que hemos desarrollado en los trabajos de este órgano legislativo, con lo que se tiene por concluido el mismo. Pasamos al punto número quinto, asuntos generales. De carácter general, si alguien desea participar, a favor de indicarlo para proceder, en su caso, al desahogo de las participaciones. Diputada Eri. Presidente, nada más pedirte de favor a ver si podemos tener el calendario de cómo va a estar trabajando ahorita el tribunal. Es bien importante porque mucha gente está con duda cuáles son el tipo de guardias que tienen, a dónde pueden acudir. Se lo pido porque precisamente ayer me pidieron de un tema que está sin resolverse y les digo es que ahorita no, igual en cuándo regresan, entonces no tenemos la fecha exacta para poder comunicar, a ver si nos pueden mandar y nos hace llegar la información pertinente. Con mucho gusto, diputada. Quiero comentarte al respecto que definitivamente ante la contingencia que hemos estado palpando todos es muy importante referirles que ya tenemos desde luego atendiendo la recomendación del gobierno federal en coordinación con el gobierno del estado a hacer todos en lo a medida posible. Fuimos exhortados a cumplir esta etapa de contingencia desde el resguardo de nuestra casa. Quienes tienen la obligación o la necesidad de entender este caos, esta pandemia, pues está y estamos, como lo estamos aquí en el caso que nos ocupa la comisión, trabajando precisamente para respaldar las medidas. En el caso de los tribunales, el caso pues ahora sigue personal, recibimos del gremio de los abogados, del justiciable, del ciudadano que requiere de algún trámite también la inquietud. Sabemos que la fuente principal de ingresos del gremio, tanto notarial como de la abogacía, pues depende de la actividad del proceso en materia ya de tribunales de la pronta partición de justicia, sin embargo no hay para ellos una fuente de ingresos en estos momentos y estaremos muy atentos, incluso en materia de salud estaremos nosotros también haciendo y aprovechando este espacio de la sesión que estamos por llevar a cabo el día de mañana. en esos aspectos, proponiendo precisamente algunas medidas para poder salir adelante todas y todos juntos de esta pandemia. Comprometo a hacérselos llegar, a estar al tanto también en plena comunicación con las instancias judiciales en este caso para hacerse las partícipes y que ustedes también tengan la manera de difundirlo en sus respectivas ciudades o distritos. Gracias. 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 Gracias, diputada. Agotado el objeto que dio motivo de la presente reunión de trabajo, agradezco su presencia y me permito dar concluida la misma, dándose por válidos los acuerdos aquí tomados, siendo las 10 horas con 48 minutos del presente día, el primero de abril del 2020. Gracias a todas y todos. Excelente día. Gracias.